Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Manor. Bueno, como ustedes saben, a partir del próximo año 2016 Mercedes suministrará motores al equipo británico Manor, así que como sabemos Lotus ya no usará más motores Mercedes y por eso la marca de Stuttgart cambia a Lotus por Manor. Así que esa es la gran novedad, Manor, le reitero, usará a partir del próximo año motores Mercedes y todos sabemos que este equipo antes era Marusia, así que a partir del próximo año se cambian en Manor, que antes era Marusia se cambiarán los motores Ferrari por Mercedes y los de Brackley van a seguir motorizando a tres clientes, por ejemplo, van a seguir motorizando a Williams, a Force India y ahora a Manor y por supuesto habrá, el equipo Mercedes usará el motor de su marca, Mercedes. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1, chao camis fuera.